Rueda la ambulancia, salieron las participantes en esta carrera, Medina Sely queda retrasado pero cerca y viene Texan Halo por la parte central a buscar el primer lugar, atacando por la parte interior Pembroke y por fuera Seven Soul en la pelea, Medina Sely trata de avanzar ahora por la parte exterior de la pista luego está apareciendo Toc Maggi, luego está por la parte interior Gran Satélite con Gran Pastor entre los últimos el caballo Por Amor Hacedor y último se quedó el Caripense 23 un quinto, los primeros 400 metros, Texan Halo dominando a Pembroke con Seven Soul en el tercero, Medina Sely corre cuarto al quinto Toc Maggi luego Santorini intenta mejorar con Por Amor Hacedor y Gran Satélite en el penúltimo Gran Pastor sigue el Caripense en el último lugar, Texan Halo dominando a Seven Soul que se le viene encima por la parte exterior de la pista en el tercero Pembroke cuarto Medina Sely lejos para el quinto trata de avanzar el caballo Toc Maggi y por dentro Gran Satélite cuando entran ya en la recta final Seven Soul contra el puntero Texan Halo Texan Halo y Seven Soul, Pembroke por dentro en la pelea está pasando el caballo Seven Soul, número 7 viene para el segundo Pembroke con Texan Halo para el cuarto Medina Sely le pone punto final el número 7 el caballo Seven Soul en el segundo Pembroke King en el tercero Texan Halo con Medina Sely y Gran Satélite Toc Maggi arriba el caballo Gran Pastor entre los últimos Por Amor Hacedor Santorini y en el último lugar el número 9 el caballo el Caripense y en el tercero Texan Halo el C cansado de Credit Gracias.